Hola chicos y chicas, yo soy YAR y esto es de Todo Un Poco Hoy les traigo el tutorial para el sistema de monedas para su canal Alguna vez hemos visto que algún streamer de Twitch tiene ese tipo de sistema Ya les da algunas monedas por estar tanto tiempo en su canal Y después la cambian por otras cosas que el streamer les va dando También pueden hacer apuestas, pueden hacer algunos juegos Eso es lo que hoy traemos en De Todo Un Poco Bueno chicos, empezando con esto, tenemos que descargarnos primeramente lo que es el Streamlabs Chatbot Eso viene en la página oficial de Streamlabs, igual les dejaré el link en la descripción Ya una vez teniéndolo y instalándolo, lo abriremos y le daremos aquí donde dice conexión Nos vamos hasta donde dice Stream Service y ustedes van a conectar lo que es su cuenta de YouTube Como todos ustedes, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho Una vez que ya lo tengan, ya sea Twitch, Mixer o YouTube Desaparecerá estas dos pestañas que tienen aquí, YouTube Stream y YouTube Bot Todos los tendremos que conectar Una vez que hagamos ahora sí que streaming Aquí ya nos generarán un token Igual solamente tenemos que dar permisos, los permisos de permitir Sería todo, después de eso, ya más le damos conectar ya sea el YouTube Stream Para que nosotros podamos comentar desde la consola lo que nosotros queramos en el canal Ahora sí, digamos que en lugar de estar abriendo el canal YouTube Mediante lo que es un dispositivo móvil o abrir la pestaña de Chrome o algún navegador Diferente ya no tendríamos que hacer, sino ya con el Streamlabs Chatbox Aquí veríamos los mensajes del chat Para que sea efectivamente lo de las monedas, también tenemos que conectarnos con el YouTube Bot También les generará un token, les pedirá permiso Y ustedes solamente tienen que conectar Ya con esto estaríamos dando permiso para que se haga ese tipo de cosas Ahora iremos a lo que es el sistema de monedas Nos tenemos que ir primeramente a lo que es currency En currency nos vamos a lo que es el engrane en settings Aquí vemos una lista de todos los usuarios que han entrado al chat En el momento que yo tengo activado lo que es el chatbot Nos vamos una vez y bueno, aquí tendríamos todo para configurar El primer comando ya viene por definición algún tipo de coins o money Ustedes pueden llamarle, no sé, como quieran En mi caso yo le llame G-Welds Y joyas en inglés Pero ustedes le pueden poner, no lo sé Por ejemplo, Fandacoins Haciendo referencias a unos canales, ¿no? Sí, ustedes le pueden poner el nombre que quieran a sus monedas En este caso como yo les dije G-Welds Este sería el comando de la comunidad Para que ellos vean cuántos G-Welds tienen El nombre, aquí está, sería el nombre de la moneda G-Welds Ese sería el comando Sería signo de exclamación más el tipo de moneda que ustedes hayan elegido Eso será lo que le va a responder el chatbot Bueno, ahora sí que el YouTube Bot El surname le va a poner su nombre Le va a poner el rango que está ahorita Eso lo explicaré en unos momentos Le va a poner las horas que lleva en el chat Bueno, en el directo Desde que ustedes activaron lo que es el chatbot No desde antes Sino desde que ustedes empezaron a activar el chatbot Les va a comenzar a apuntar las horas que llevan Y ahora sí El nombre de las monedas Que es Currency Name Que en este caso sería G-Welds Y cuándo llevan Que sería el comando Points Si ustedes quieren que los rangos se asignen por horas o por algo Ustedes pueden ponerle aquí Ya sea por horas o por puntos Yo lo tengo por puntos Algunos streamers que van empezando lo tienen por horas Para que así sus usuarios se animen a estar más tiempo En mi caso pues mis suscriptores están todo el día ahí Y unos llegan, otros no Pero ya cuando instalas este pequeño programa O les das la opción de tener monedas Se quedan un poquito más del tiempo Así que no se preocupen Igual lo que es una persona regular en el canal Lo puedes poner, no sé Tú lo puedes editar por puntos Pero yo aquí sí les recomendaría por horas Si un usuario de tu canal llega a las 10 horas Va a recibir algunos premios Así que digamos algunas ventajas Yo le puse alrededor de 10 horas Para que se conviertan en regular En intervalos tenemos Cada cuánto se les va a dar los premios Aquí digamos que cada 5 minutos Se le va a dar algunos premios Bueno los G-Welds o las monedas que ustedes hayan puesto Que en la parte de abajo se encuentra Yo por ejemplo en live Si ellos están en línea en el chat Seguido Cada 5 minutos Cada 5 minutos como dice acá arriba Se le va a dar 5 G-Welds Puedo poner 10 G-Welds O otra cosa Para que ellos estén más sensitivos Yo lo voy a dejar ahorita en 10 Ustedes lo pueden poner lo que ustedes quieran Aunque yo recomiendo un G-Weld por minuto Podrían ponerle más Así que bueno aquí regular bonus Es lo que les hablaba en la parte de arriba Cada vez que un usuario cumpla las horas Que ustedes pusieron en el chat Así que para ser un usuario regular Se le aumentará 1 Digamos que mientras un usuario normal Que no ha estado regularmente en tu canal Puede recibir una moneda Por un minuto El regular va a recibir 2 O sea va a recibir 10 monedas Por cada 5 minutos Ya que si es sponsor de tu canal Tú puedes ponerle más Yo por ejemplo lo tengo 10 Va a recibir 10 monedas más que los demás Y si tú tienes un moderador También tus moderadores merecen algún premio Así que le puedes aumentar de 1 Y van recibiendo más coins O más monedas G-Welds Pandacoins Bootcoins El nombre que tú le hayas puesto a tus monedas Repito de nuevo Y esa sería la parte de Pile Ahora en un evento Digamos si se suscriben Y son nuevos en tu canal Ellos directamente van a recibir Las monedas que tú quieras Yo en este caso lo tengo en 10 Cuando se suscriben Ya van entrando como Con 10 G-Welds Ahora nosotros lo podemos cambiar En 50 Y cada vez que alguien se suscriba Si es nuevo va a recibir 50 G-Welds Y aparte va a comenzar a recibir más Si él es sponsor Cada vez que Alguien se convierte en sponsor Él puede recibir Como por ejemplo Yo le he puesto 80 Él va a recibir 80 G-Welds O moneda de mi canal Para O así que comprar lo que nosotros queramos Si mandan un superchat Podríamos ponerlo Y Por ejemplo yo Ahora te lo voy a poner en 40 Si ellos mandan un superchat Con cualquier costo El mínimo De medio dólar O O un centavo Ellos van a recibir 40 G-Welds Los donadores Por esto En ocasiones Cuando tú no lo tienes habilitado Pues no te dejan En mi En ocasiones En mi canal No tengo para Esto Y me lo deja en blanco Ahora vamos al tema De Los minijuegos Nos vamos en el siguiente En el siguiente pestaña Que sería Minigames Aquí tenemos los comandos Que Bueno En mi canal En donde hago Streaming Ya están acostumbrados Digamos que el primer comando Aquí Van a tener otro tipo de cosa Yo le puse Sin exclamación A post Eso solamente Para que ellos Vayan apostando Sus Ahora si Que sus monedas Que han adquirido Regularmente Esto es un juego Como que De misiones Policías Quien sabe que más Viene así traducido Chatbot Pero ustedes Lo pueden poner Como quieran Así como lo tengo yo Digamos que Casi casi Conviertes En Tu canal En un sistema De apuestas Pero solamente Para tu canal No es un vicio Así que Procure no tenerlo Tan activo Ok Esa parte Fue Incesaria Así que Vamos a borrar De topi En fin Regresando Ya tenemos El comando Apost Y ahora Tenemos que darle Un cooldown Si ustedes Le ponen Un cooldown De cero Digamos El cooldown Es Lo que Esa persona O en general El chat Tiene que esperar Antes de hacer Una nueva apuesta Si tu lo pones En cero Todos van a estar Apostando Y puede que El chat Te vaya Buggear un poco No que se te Buggea totalmente Sino que tarde Y a algunos No se les Haga las apuestas Eso yo Lo pido Viendo Entre Programando En mi chat Yo les recomiendo Que lo tengan En un cooldown De un minuto Y ya Cada En el chat Solamente Todos van a tener Que esperar Un minuto Para poder apostar Apostar Sus gmails Así también Tu cuidas Que ellos No apuesten Todos los gmails Y también Cuidas Que no se te Llene el chat De esos comandos El mínimo De entradas Por persona O por En el chat Va a ser De uno Tu lo puedes Aumentar De dos Para que Aunque Para que Dos personas Puedan hacerlo Al mismo tiempo Y después Tengan que esperar Un minuto Pero Si lo pones Así No Empezará La apuesta Hasta que Otra persona Lo haga Si Digamos Estás iniciando Directo Y apenas Hay una persona Esa persona Nunca va a recibir Su premio Hasta que Otra Haga Otra apuesta Por eso Les recomiendo Que lo pongan De uno Para que Así Se entre Esa persona Se haga el sorteo Y esperen Otro minuto Máximo De Que pueden Apostar Pueden apostar Digamos Mil Yo lo tengo En mil Que no pueden Apostar Más de mil Que no puedan Apostar Todos sus gmails Y así No los perderán Así Cuando tengan Un rango No van a bajar De rango O así El start Delay Eso es cuando Empieza la apuesta Yo lo tengo En cero Para que Inmediatamente Cuando Un suscriptor Meta una apuesta En la post De las monedas Automáticamente Se haga El sorteo Quien tiene Permiso Aquí podemos Tener los permisos Yo lo tengo En que Todos Tienen permiso No solamente Sponsor No solamente Regular Y no solamente Los que tengan Mínimo Máximo De puntos Ahora si Que todos Pueden hacerlo Ahora vamos A lo que son Las configuraciones Settings Aquí ponemos Ahora si Que la probabilidad De que ellos Ganen algo Yo lo tengo Que lo tengan En cincuenta por ciento Ya sea para los viewers En general Para los regulares Para los sponsors Y para los moderadores Hasta para mi Eso de payout Es lo que te va a pagar Si tu le pones Que te pague El cincuenta Y digamos Tu apuestas Diez monedas Y ganas Entonces Si tu lo pones En cincuenta Tú le estarías Dando el cincuenta De lo que apuesto La persona Yo lo tengo El cien por ciento Si ellos Apuestan Diez monedas Se le va a dar Diez O sea ya tendrían Veinte Y así lo pudo Tengo para lo que es Regular Su sponsor Y moderador Una vez más Nos vamos al ladito Donde dice Mensajes Aquí Tenemos que editar Aquí hay Varias cosas Están en inglés Y ponemos Cuando entra Entra el mensaje Van a ver Muchas cosas Que ustedes Van a encontrar En mis estrellas Así que si Es opcional Que lo No es opcional Que lo dejen Para que su Chat No se llene De spam Yo les aconsejo Que vayan borrando Y bueno Tengan más o menos La configuración Que yo tengo Yo esto Desde el cooldown Cuando alguien apuesta En el tiempo Donde No se puede Digamos Mientras que el cooldown Está activo Que es un minuto Yo les pongo No apuestas Tan rápido Espera Y le pongo El comando Codown Que significa Pues cuánto le falta Para que ellos Puedan apostar De nuevo Ya más abajo En los mensajes Ya pongo Los mensajes De felicidades Has ganado Y pongo Pues algunos Comandos Para que les diga Cuántos puntos Tiene Y cuántos puntos O cuántos puntos Perdió O cuántos puntos Queda En este En este mensaje Le ponemos Que es Ah, has perdido Y ya tienes Cuántos Y lo más importante Y para casi terminar Son los duelos Los duelos Es un usuario Contra otro usuario Yo les digo Que se quiten Sus monedas Lo mismo El comando Tendrán que ponerlo Duelo O como ustedes Le quieran llamar Yo en este caso Duelo Un cooldown De 3 minutos Cada vez que Este sí Para no interrumpir Lo de arriba Tenemos que ponerlo De abajo Más Para que No se estén retando Jada ratito Los usuarios Y yo lo tengo En 3 minutos Para que así No pierdan Tanto sus monedas Y no estén Comentando tanto Lo que son Los comandos Igual Lo único Que tienen que Que hacer Es editar Lo mismo Como lo de arriba En la siguiente parte Tendremos que Si algún usuario No acepta Tenemos que Ver cuándo Va a esperar Yo lo tengo Que si el usuario No contesta En 2 minutos El duelo Se cancela El costo Va a ser De 50 Jewels Van a perder 50 Jewels En fin Para que Los permisos Para todos Para todos Todos Vamos a ver La edición Aquí solamente Tenemos Arretado Escribe Comando Username Para aceptar No ha aceptado El duelo Como les había comentado El resultado Del duelo Que se va a dar Quien ganó Y eso Sería Por parte De duelo Se van a apostar Por 50 Tipo de monedas De tu canal Y se las van a estar Quitando Y eso No es nada En otro mundo Por parte De Free for Hall Eso lo he deshabilitado En un próximo Efecto Lo explicaré Igual que Lo del Boss Battle Si ustedes Quieren regalar Jewels Por una falla En el chatbot O alguna otra cosa También hay comandos Que ustedes pueden hacer Desde la consola Que sería El signo de exclamación Más el nombre De sus monedas En mi caso Jewels Adjuntar Cuando le de El nombre De la persona En este caso Solamente yo estoy En el chat Y Y la cantidad De Jewels Que les van a dar O de monedas Una vez enviado Pues Ahí está Les saldrá El siguiente mensaje S satisfactoriamente Se le han dado A Yarshow A Yarshow A Yarshow A Yarshow Y bueno Pues Esto sería Todo En la parte Del sistema De monedas Si tienen alguna Otra pregunta Pueden hacerla Aquí en la caja De comentarios Y haremos Otro tutorial Espero les haya gustado Nos vemos Chao Chao Suscríbanse